Si te parece, Gaby, convocamos a Pablo Feldman. Así es, lo convocamos para que analice esta situación. Las consignas eran variadas, Pablo. Muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué contraste realmente notable entre la ciudadana, la joven, que hablaba con Cecilia Casabón recién, que no tenía ganas de hablar, y que la verdad que, por lo menos a mí, me ayuda a comprender un panorama, una perspectiva, una visión de lo que está ocurriendo en la ciudad de Rosario y en todo el país? Lo mismo que esa mujer que le decía a los oficiales de Lagún que no tenían otro remedio que hacer su trabajo, porque para eso están, que los saque a los del bar y después la saque a ellas. Es decir, si pueden estar sentados en una mesita entre cuatro, ¿cómo no podemos estar sentados mi hija y yo en una mesita entre las dos con el barbijo puesto, además, que no es lo que tienen los que están tomando cerveza ahí en ese parador? Eso es sentido común, eso es lógica, esos son derechos y legítimas aspiraciones. En un contexto difícil, que es el de la pandemia, en donde el distanciamiento social, el aislamiento en esta etapa, sigue siendo el único elemento que puede contrarrestar el avance de la pandemia. Otra cosa es lo que veíamos recién en el obelisco y en algunos de los banderazos, desde el punto de vista numérico, irrelevante, porque nosotros, que llevamos ya muchos años, yo vi el obelisco con un millón de personas con Alfonsín, vi el cierre de campaña acá, vi lo que fue Semana Santa, vi lo que son los actos realmente importantes, un puñado de personas protestando, tocando bocina, manifestándose, está bien siempre y cuando no sea en pandemia. Seis marchas en pandemias no tienen nada que ver con el reclamo de los veraneantes o de la gente que quería salir y estar en un parque y estar al aire libre, aún desafiando lo que desde la autoridad constituida se ha establecido como normas que hay que cumplir. Por lo tanto, separemos las cosas. Una cuestión es la convocatoria de Cambiemos, de Patricia Urris, de Maximiliano Guerra, que parece que se ha enterado que hay una sociedad y una república, o de los ancianos que estaban diciendo que tienen la patria, la justicia, es decir, una serie de reivindicaciones que desde el punto de vista conceptual todos compartimos, pero que sabemos que no es ni el momento, ni el lugar, ni la oportunidad, y que eso se expresa, como se expresó hace apenas un año, a través de un sistema que es el electoral. Porque este gobierno, tanto el de Alberto Fernández, como el de Perotti, como el de Pablo Hapkin, ha sido electo hace menos de un año y tiene tres años por delante. Y lo que no se banca mucho de los que protestan en esos banderazos es que hayan ganado lo que ganaron. Esto es así. No es una casualidad que salga hoy a la palestra Mauricio Macri a hablar de manifestaciones pacíficas, cuando hemos visto que incluso gente de buena fe y bien intencionada pierde la chaveta y maltrata a los periodistas que van a incluir esas marchas. Entonces, separemos las cosas. Por un lado, lo que pasa con la mayoría de todos nosotros, que nos gustaría ir a un parque, ir a una plaza, sentarnos, charlar y demás, y algunos lo hacen y les atienden las recomendaciones. Se acerca la gente de la UMP, la policía, sin violencia, sin exacerbar los ánimos y trata de persuadirlo. Pero también tenía razón lo que decía esa ciudadana que hablaba con Cecilia, que hay que tener un mensaje claro, decidido, definido. No hay peor cuarentena que la que no se cumpla. Es decir, cuando vos decidís algo y no cumplís lo que decís ni lo hacés cumplir, la autoridad se desdibuja y el cumplimiento queda en manos de la buena voluntad de la gran mayoría de los ciudadanos que efectivamente observa esas normas de comportamiento. Pero creo que de aquí en más hay que pensar en otro tipo de estrategia, que si bien tiene como dato sustancial que uno sale y se encuentra con el virus, el virus no viene a casa ni llega con un plato volador, sino que está en la calle y uno cuanto más esté en la calle más se expone, hay que empezar a pensar en qué manera podemos hacer cumplir lo que hay que cumplir, en tratar de ser juntos y tratar de ser ecuánimes con las restricciones y las habilitaciones. Decía también esa misma mujer lo de los kayaquistas. A mí me han escrito mucho y lo hacen bastante a mi Instagram después de cada uno de los comentarios, gente que cree que yo tengo alguna aversión sobre el río. Para nada. Los kayaquistas solos está bárbaro. Los chicos que cruzan a la isla también. Ahora las lanchas, los yates, las partuzas en las fiestas. Eso no, eso es lo que contamina. Pablo, el viernes nos referíamos en una jornada que estuvo asignada por distintos discursos de cierta incongruencia entre lo que pretendía la acción y lo que decidió hacer la provincia de Santa Fe. Y me agarro de esto para consultarte respecto a esta nueva búsqueda de estrategias que traten de conformar los intereses de todos para el bien de todos. ¿Habrá una reunión? ¿Va a pasar algo en este sentido para que sea mucho más congruente? Inevitable. Hoy Perotti tuvo un Zoom ayer con 430 funcionarios e intendentes para tratar de unificar un criterio, pero que a la vez tiene que tener el aval de la nación. ¿Por qué? Porque cuando Perotti estuvo jueves y viernes de la semana pasada, antes de que se anuncien las medidas, iba con una idea más aperturista, lo mismo que Hapkin, el tema del río y los deportes náuticos. El problema es que en Buenos Aires, Inés González García, el propio presidente, los expertos le dijeron, si vos abrís todo, vas a tener 15.000 personas en las islas, o en la costa del Paraná, y eso es realmente un problema. La verdad es que lo que hay que hacer es exigir efectivamente el cumplimiento de los protocolos. Que salga un pibe en una lancha o en un kayak, que cruce, que sea el aire libre y en el espacio público, es lo que hay que empezar a medir. La semana que viene tenemos el Día de la Madre. Van a desarrollar un protocolo para las reuniones sociales, que es lo más complicado, lo que vos no podés controlar puertas adentro de una vivienda sopena de violar la propiedad privada. Creo que hay que unificar el discurso, hay que hacer cosas que se puedan cumplir, y hay que aplicar efectivamente el control para que esas reglas se cumplan. Pablo, muchas gracias. Un gusto. Hasta mañana.